... ...acompañar ese 28 de febrero desde luego... ...con que tenga presencia el flamenco... ...y en este caso lo hemos hecho a través de las diferentes peñas flamencas... ...que tenemos en la ciudad... ...que bueno, han colaborado con el área de cultura... ...pues para poder traernos, para poder hacer ese broche final... ...a todas esas actividades del 28 de febrero... ...y qué mejor forma de hacerlo que con una gala flamenca... ...reivindicativa, por supuesto... ...porque es lo que intentamos que impregne esa gala... ...y mezclarla con el flamenco, ¿no?... ...de esta gala que se llevará a cabo el 28 de febrero... ...en el Auditorio del Pósito a las 7 de la tarde... ...bueno, pues colabora la Peña El Cabredillo, La Taranta... ...Carmen y Linares, Plomo y Plata... ...es decir, que hemos intentado que la mayoría de las peñas... ...quien representada este día con sus promesas más jóvenes... ...que al fin y al cabo es nuestro patrimonio musical... ...que tenemos en Linares... ...y que entendíamos que este día tendríamos que darle... ...ese protagonismo... ...tenemos pues muchísima presencia femenina además... ...porque muchas de las promesas jóvenes que tenemos en el flamenco... ...son mujeres... ...y eso yo creo que es algo de lo que debemos de estar súper orgullosos... ...como administración, ¿no?... ...tenemos a Nazaret Romero, Belén Vega, Alba Marto, Sonia García... ...también Salvador Fernández, Antonio Padilla... ...es decir, que contamos con varios cantadores... ...que este día pues podrán compartir su arte con nosotros... ...y el área, pues bueno, está súper orgullosa de que se puedan realizar esta gala... ...será totalmente gratuito, por supuesto... ...como ya viene desarrollando casi el 90% de las actividades... ...desde este área se están desarrollando de forma totalmente gratuita... ...y en este caso, bueno, será a través de invitación... ...que se podrá retirar en la misma taquilla del pósito... ...el mismo día a partir de las seis de la tarde... ...así que nada, os animamos a que la gente desde luego asista a esta gala flamenca... ...que yo creo que será un buen colofón... ...para todas esas actividades culturales que venimos desarrollando. Gracias, Mum.